Vale, ya está comenzando otra vez la transmisión. En un segundo estamos en directo. Vamos a ver, vamos a ver si estamos en directo ya. Vale, parece que todavía no. Un segundito, gente. Vale, ya estamos de nuevo en directo, así que nada, chavales. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de VíctorVenta91. Estoy continuando el stream que había cortado anteriormente. Este saludo de nuevo para los que lo vean resubido en Youtube. Y bueno, teníamos a medias lo de aparear a los chocobos para conseguir el chocobo de océano. No me dejaba aparearles consecutivamente. Así que lo que vamos a hacer es ahora irnos a hacer el truquito de subir las materias instantáneamente, bueno, instantáneamente, casi instantáneamente a maestro en la zona final del juego. Así que vamos a darle, vamos a ir a la zona final del juego a subir estas materias a maestro. Os voy a enseñar el trucazo de cómo se hace, vamos a ver. Vale, como sabéis, la zona final del juego está aquí, en el cráter del norte. Vamos a ver. Antes de nada voy a comprobar si funciona el streaming. Un segundito, gente. Vale, parece que sí que funciona bien, así que vamos a continuar. Vamos a ver si configuro esto bien. Vale, esto por aquí. Y esto por ahí. Y esto lo voy a minimizar un poco. Vale, y esto ahora. Vale, creo que ya va de puta madre. Avísadme si se ve bien, si se oye bien y todo. Y vamos a continuar con este trucazo para subir todas las materias a maestro en poco tiempo. Antes de nada, antes de bajar aquí, recordad que tenía la materia desconfigurada porque estuve haciendo lo del coliseo de batalla, se le ha ditó a Close y demás. Y ahora le ha vuelto a quitar toda para hacerlo de los chocobos. Así que tengo que mirar antes de nada, configurar toda la materia. Me va a costar un ratillo, pero tenemos que hacerlo porque en esta zona ya hay enemigos duros. Y también esto me va a servir para esta parte del streaming, aunque solo quería explicar el truco. Me va a servir para enseñaros más de la mitad de la zona final del juego. Así que importante, ir avisándome si se ve bien, si se oye bien, todo lo que necesite poner y demás. Y yo voy a seguir dándole mientras me lo ponéis por comentarios o algo. Pero bueno, vamos a ir poniendo las materias bien puestas. A ver, las armas finales no tienen crecimiento, así que todos los super pejes nos interesa tenerlos abajo para que crezcan. Vamos a poner aquí un par de super pejes, a ver si encuentro alguno más. Aquí. Vale, vamos a poner estos dos. Aquí otro más. Y a Yuffie otro más. A ver si lo encuentro. Vale, tenemos tres más, así que puedo poner unos cuantos. Vale, así yo creo que está bien. No, de hecho, vamos a poner otro más a Tifa. Otros dos más a Tifa, más bien. Porque Tifa va a llevar la materia a cubrir. Y nos interesa que el tanque, el que lleva la materia a cubrir, sea el que más vida tiene. Ya sabéis el combo que hacemos con el corazón, con el arma final, que pega más cuanta más barra de límite tiene. Si la equipamos con cubrir y con un montón de vida, recibirá todos los ataques. Entonces se lo subirá a la barra de límite antes y podremos pegar al máximo de su poder todo el rato. Ahora bien, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que poner el contraataque a Tifa, ya que lleva a cubrir y con contraataque. Sería un combo buenísimo. Así que contraataque en Tifa. ¿Y qué más? Ahora todo lo demás un poco a voleo, más bien. En plan, aquí tiempo con todos. Vamos a poner aquí un cura total por si acaso. Materia fénix. Habilidad enemiga siempre está bien tener una en cada uno. Aquí vamos a poner cometa con robo simultáneo, por ejemplo. Vamos a ponerle a Tifa el robo también, que lleva la pluma a Chocó, que le aumenta la destreza. Y eso, avisándome por comentarios si se ve bien, si se oye bien y si está todo bien. Vamos a poner aquí, yo creo, fulminar a todos. Lo va a llevar Yuffie, mejor. Aquí fulminar a todos. El otro chocó, pues bueno, para aumentar un poco la suerte a Tifa para que robe más. Aunque no creo que vayamos a robar mucho en este capítulo. Y sentir, corte por dos. Lo va a llevar Close. Vamos a ver qué más nos falta. Larga fila en Close, importante. Lo vamos a equipar aquí abajo. Y por aquí arriba todo lo que necesite crecimiento. En plan, habilidad enemiga. El super suerte también nos viene bien. Vamos a poner recuperar con todos aquí a Yuffie. Así tenemos una materia a todos de sobra por aquí. Debería tener... Bueno, esta está bien. Vamos a ver, vamos a seguir poniéndolo todo. Y así hago tiempo para que se llene el stream de momento. A Yuffie la vamos a equipar con... Va, Mood Zero, así que le vamos a poner los super PMs también. Y vamos a ver qué más. Golpe mortal era para el combo de Tifa. Así que la trae Chocou fuera. La trae Chocou por aquí. Y vamos a ver, vamos a ver. Me está avisando un colega de que cuando acabe para jugar al PlayerUnknown's Battlegrounds. Voy a contestarle un momentito y ahora volvemos. Vale, ya estoy de nuevo. Ya he contestado al coleguilla. No sé si se ha visto por pantalla, pero bueno. Vamos a poner otra... Uy, Turbo PM no. Las habilidades enemigas no. Super Magia, ya que tenemos la materia para Mood Zero. ¿Y qué más me falta por equipar? Supongo que última con Turbo PM para que quite más. ¿Y qué más? Tengo a Kluz peladísimo. Vamos a equiparle algunas cosillas por aquí. La verdad es que después de desconfigurar todas las materias, se me queda un poco... O sea, ya no sé ni qué lleva cada uno. Por ejemplo, Elemento W, otro Super PG. Vale, perfecto. Y no sé qué más equiparle. Estoy por dejarle... No sé, vamos a equipar un Revivir por hacer algo. Un Super PM. Pero ya lo demás es todo un poco useless. No sirve para nada. Vamos a ver qué más. Y eso, gente. Avísadme si estamos en directo. Si estamos bien en directo. Si se oye bien. Y todo... Dejádmelo por comentarios. Y bueno, yo creo que no hay nada más que... Como mucho, yo que sé, lanzar. Pero no lo voy a usar. Vale, ya vamos a tope. Vamos a curar a todo el mundo con un Megalixir. Y vamos a ir rápidamente a este trucazo de cómo conseguir las materias maestro muy rápidamente. Y estamos ya en la zona final del juego. Así que vamos a bajar. Bajamos por aquí. Y vamos a conseguir aquí, creo que era en un cofre, un ítem muy importante. Que es muy importante saber dónde usarlo. Parece que solo podemos bajar deslizándolos. De acuerdo, vamos. Vamos a bajar por aquí. Yo voy a echar un traguito de agua. Que ya llevo una hora grabando Light Crusader. Y otra hora de streamings de Final Fantasy. Y tengo la garganta en la mierda, gente. Y eso, os vuelvo a repetir. Y avisadme si va bien todo. Y podremos continuar. Vale, ya he echado un traguito de agua. Y este importa... O sea, este objeto es importantísimo. Cristal salvador. Os voy a enseñar lo que hace. Vamos a bajar por aquí. Cristal salvador. Guarda en punto de la caverna del norte. O sea que... Bueno, que esto os lo voy a explicar porque la descripción no es muy... Digamos que no da mucha información. Este objeto solo se puede utilizar en la caverna del norte. Y lo que hace es invocar un punto para guardar. Entonces, yo me acuerdo que cuando tenía 6 añitos, la primera vez que jugaba esto, lo utilicé aquí. Y podía grabar aquí al principio. Lo cual es una tontería porque no nos sirve para nada. Pero os voy a enseñar la zona óptima para utilizar este cristal salvador. Y poder, digamos, guardar en la mejor zona posible. Vamos a bajar por esta zona. Y vais a ver la zona en la que está el trucazo para subir todas las materias a maestro. De hecho, no teníamos que bajar. Lo que teníamos que hacer era meternos en la cueva. Se me había olvidado de esto. Y bueno, ya nos sale el primer combate. Tenemos que hacer todo este camino de la zona final del juego. Y estas gárgolas es mejor huir de ellas porque nos hacen muerte nivel 5. De hecho, para activarlas tienes que meterles un ataque que les quitará 0. Luego se activarán y podremos matarlas. Pero esas gárgolas nos hacen el ataque muerte nivel 5. Lo que quiere decir que si tenemos algún personaje de los nuestros en nivel 5. O sea, que acabe el nivel en 5 o en 0. O sea, 50, 55, 60 y demás. Lo mata automáticamente. Ahora tenemos suerte porque tenemos 2 al 56 y 1 al 54. Pero cuando suba Tifa la matará automáticamente. Así que bueno, vamos a... Ostias. Ah, vale. Lo que tenía que hacer, sí, era saltar pero irme hacia la derecha. Lo estoy haciendo mal todo el rato. Se nota que hace mucho que no llego a esta zona. No, de hecho lo que tenía que hacer era saltar por la... Joder, estoy espesito, eh. Esto de grabar 2 horas seguidas me... Me pesa mucho la memoria. Lo tenía que hacer era saltar por la zona que se ha derruido. Y bueno, vamos a seguir bajando por este... Este... Esta espiral circular hacia abajo. Vamos a coger ese cofre ahora. Vamos a ver qué contiene. Fuente guardia. Ya sabéis que todas las fuentes se las estamos dando a Cloud. Porque va a ser el que se va a enfrentar... Eh... A arma rubí. El solo. Así que bueno, le damos todas las fuentes para potenciarle lo máximo posible. Y bueno, tenemos otro combate antes de llegar a la zona del truquito que vamos a tardar bastante. Ahora bien, importante. Voy a pausar el juego a ver si me deja... Porque tengo que explicar... Bueno, lo voy a explicar más adelante. Voy a matarle sin más y ahora en cuanto acabe el combate os explico lo que pasa con este dragón. Bien, eh... Sabéis que uno de los logros de Steam es tener todas las habilidades enemigas aprendidas, ¿no? Sabéis que está la O y materia todos en maestro y se genera otra. Bueno, eh... Uno de los logros de Steam es tener todas las habilidades enemigas con la materia y habilidades enemigas aprendidas. Ahora bien, hay un secretazo que es en plan... Tú puedes tener las 19... Creo que eran 20. Puedes tener 19 habilidades enemigas aprendidas. Y decir, ¿dónde cojones está la última? El caso es que hay un secreto que es este dragón, si le hacemos la habilidad comando manipular... Ya sabéis que con manipular lo que hacemos es controlar al enemigo y hacer que podamos utilizar sus ataques contra él o lo que sea. Tiene un ataque que no me acuerdo ahora como se llama, creo que era corazón del dragón o algo así o... Es un ataque que potencia. El dragón no lo hace nunca o lo hace para sí mismo, entonces no lo podemos aprender. Lo que tenemos que hacer es utilizar manipular en este dragón y hacer que esa habilidad la tire hacia nosotros. Entonces podemos aprender la habilidad enemiga más oculta del juego. Junto con Caja de Pandora, que también se aprende en esta zona final. Y Flama de Sombra, que se aprende o bien de arma última o bien del jefe final. Así que bueno, esas son... Aparte de Trino, que se aprende en el Guardián de Materia. Que si nos lo saltamos al Guardián de Materia, no podremos aprender Trino nunca más en el juego. Así que bueno, ya sabemos una cosilla más. Y bueno, decir que todos estos objetos... Voy a coger los que me pillen de camino. Pero voy a dejar la recolección de todos estos objetos para el capítulo en el que me vaya a pasar el juego. Por ejemplo, esta materia que vemos ahí a la derecha la cogeré cuando vayamos a pasar nuestro juego. Pero no ahora. Bien, este enemigo se puede dividir en dos si tardamos o si le pegamos muy poco. Se puede dividir en dos si hace un ataque de tijera, que quita bastante vida. Pero bueno, tenemos suficiente daño para matarlo en un turno, así que no nos va a suponer ningún problema. Lo dicho, esa materia creo que no se cogía por aquí. Había que hacer algo especial que no me acuerdo ahora mismo. Ah, no, sí. Vale. Asociación de PG, acabo de quedar fatal conmigo mismo, pero bueno. Bueno, lo dicho, voy a completar la zona con todos los objetos cuando nos pasemos el juego. Porque ahora lo importante no es coger los objetos, sino que es llegar a la zona del trucazo. Así que vamos a ello rápidamente. Era más rápido por la derecha, pero bueno. He dicho que no iba a coger los objetos y me he liado bastante. De todas formas, por la derecha hay más objetos que no vamos a coger. Y vamos a continuar. Vamos a vivir de los enemigos, ya que no nos interesa perder mucho tiempo. Vamos a hacerlo esto rápidamente, todo lo rápido que podamos. Fuente magia. Todas estas fuentes las vamos a utilizar más adelante en Cloud, como ya sabéis. Y vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. Esos dos cofras que están por la derecha, lo dicho. Ya las cogeremos en el capítulo que proceda. Porque aquí intentamos llegar a la zona para subir la matadreza maestro lo más rápido posible. Bien, vamos a seguir bajando por aquí. Y bien, otra zona con cajitas y demás. Aquí hay un pequeño mini puzle que tenemos que ir cayendo y demás. Pero la zona... No voy a coger los objetos. Podremos ir pasando por las cuevas y coger todos los objetos y demás. Yo voy a ir directamente a pasármelo. Aunque justo porque fue un cofre ya me como un combate. Vale, este es muy débil. Así que vamos a matarle sin más. En vez de huir. Es más rápido que huir, matarle. Y vamos a continuar. Vamos a ver. Hostia, al final no he cogido el objeto. Bueno, da un poco igual, pero mejor cogerlo, supongo. Fuente de guardia. Y vamos por aquí, por la izquierda. Luego tendremos que saltar por los acantilados de la derecha. Vamos a aprovechar para coger este objetillo. De hecho, creo que lo he hecho mal. Porque esta zona era solo para coger este objeto. Y teníamos que habernos tirado por la cuda del medio hacia la derecha. Así que bueno, vamos a seguir subiendo. Y ahí que no me he dado cuenta, nos han aplicado efecto tristeza en Tifa. Así que ahora tendremos que gastar en Hippers. Son estos enemigos los que lo aplican con el auto-toque. No, con el auto-toque no. Con una habilidad que tienen. Así que bueno, nos hacen gastar muchos Hippers. Pero bueno, vamos a huir de ellos rápidamente y ya está. Este es el Tomberry. El Tomberry, un enemigo con muchísima vida. Que si se acerca al rango de melee. Va dando pasitos hacia adelante conforme pasan los turnos. Y si se acerca al rango de melee. Nos hace una habilidad que nos puede matar en un turno. Así que muy importante o matarle rápido o salir corriendo. Y bien, me he vuelto a equivocar de agujero. Así que bueno, ya que estamos cogiendo todos los objetos. Y bueno, este es más rápido matarle que huir. Así que vamos a pegarle ahí una buena hostia. Y vamos a continuar por aquí. Era por este agujero. Vale, me acabo de perder porque este agujero no puedo pasar. Me acabo de perder. No recuerdo. Esta zona la tengo un poco olvidada. Porque es de hecho la zona que menos he hecho del juego. Que menos veces he hecho. Y no me acuerdo del camino ahora mismo. Creo que en vez de meterme por los túneles tenía que saltar por fuera. Vamos a comprobarlo. Vale, sí, en efecto. Tenía que saltar por fuera en vez de hacer los túneles. Cogemos la fuente de espíritus. Se lo daremos más adelante todo a Cloud. Y sí, era por aquí. Vamos por esta cueva. Vamos a la izquierda. Y ya estamos llegando. Nos estamos acercando a la zona del trucazo. Vamos a ver. Bajamos por aquí. Todo por abajo. Y pasamos a la siguiente zona. Y bien. ¿Recordáis ese cristal salvador que hemos cogido al principio de esta zona? Yo recomiendo utilizarlo en esta intersección. Porque aquí es cuando... De cara al final del juego. Que no lo vamos a hacer ahora. Pero lo haremos más adelante. Aquí es cuando podemos decidir... La última zona en la que podemos decidir... El grupo de acción que vamos a utilizar. No quiero hacer mucho spoiler. Pero... De cara al final del juego. Importa mucho que grupo utilizamos. Ya que el otro grupo va a pelear por su cuenta. Entonces hay gente que opta por... Sus personajes main dividirlos. O que opta por llevar todos los personajes main en un equipo. Y simplemente intentar acabar rápidamente con los eventos. Que no voy a desvelar porque es spoiler. Del otro grupo rápidamente. Entonces... Lo que decía. El cristal salvador. Yo creo que la mejor zona de... De esta zona. Me estoy repitiendo. Para ponerlo. Es aquí. Es aquí ya que... Eso. Ya que es la última zona en la que podemos decidir el grupo. También hay mucha gente que lo pone justo antes del boss final. Pero yo recomiendo más ponerlo aquí. De hecho lo tenía que haber puesto arriba. Ya que estamos decidiendo ya el grupo. Pero bueno. Tenemos que decidir que el grupo principal vaya por la izquierda. Porque por la derecha. Vamos a ir directamente... Pasándonos la zona de la materia maestro. Que era el objetivo del stream de hoy. Así que vamos a poner a Kluz por la izquierda. Y al equipo principal todo por la izquierda. Y al resto por la derecha. Ya que no vamos a ir a pasarnos el juego. Lo podemos hacer en plan... Con el grupo principal todo por la izquierda. Vale. Todas las más por la derecha. Voy a echar un trago que ya hablo gangoso. Ay de puta madre. Ya sabéis que... A mí con horas comentando se me jode muchísimo la garganta. Así que bueno. Espero que se me haya entendido todo lo que he hablado. Porque también hablo muy rápido y me cago en la puta. Vale. Ya está. Todos por derecha. Nosotros por izquierda. Dice... Ahora no muráis ninguno. Recordad que estamos en la zona final. Aunque no lo vayamos a hacer ahora. Pues bueno. Esto es parte de la historia de la zona final. Tengo que llegar a Sephiroth. Destruiré a Sephiroth antes de que alguien se apodere de él. Ya ha pasado todo. Con esto... Bueno. No sé qué quiere decir ahí. Todas las vidas de este planeta. Es más. La vida misma de este planeta está en nuestras manos. Estoy tan contento de haber encontrado a todos. De verdad. Bueno. Recordad que es un robot y parece que está Rips controlando desde Midgard llorando. Pero bueno. Bien. Parece que este es nuestro último gran trabajo. Pues vamos a cumplirlo. Pero no en este capítulo. Porque yo he venido a hacer otra puta cosa. Esto será su final. Se me va a quedar menos épico el último capítulo. Porque esto era parte del último capítulo. Pero bueno. Como he dicho. Vamos a utilizar ese cristal salvador. En la que yo considero que es la mejor zona para utilizarlo. Que es esta intersección. ¿Quieres guardar un punto aquí? Está mal traducido. Se da. ¿Quieres poner un punto de guardar aquí? Más bien. Pero bueno. Ponemos el punto de guardar. Y por si acaso voy a grabar. Que no me fío. Vamos al juego 3. Creo que ya lo tengo petadísimo el juego 3. Sí. Lo tengo petado de golpe. O sea entero. A juego 4. Vale. Lo tengo bastante vacío. Vamos a guardar aquí en el juego 4. Y vamos a continuar. Porque ya tenemos muy cerca la zona a la que queríamos llegar en este stream. De hecho es la siguiente. Por abajo a la derecha. Pero bueno. En esta bifurcación. Si elegimos mal el camino. No importa. Porque de hecho no sé si era arriba o abajo. Voy a probar abajo. Pero creo que era arriba. Si elegimos mal no importa. Porque nos obligan a elegir. Pero luego podemos simplemente ir hacia detrás. Y no pasa nada. Hacia detrás. Así que bueno. Vamos a elegir todos arriba. No vamos a dividir aquí al grupo. Y de hecho. Sí. Era por aquí arriba. Es justo esta zona. Voy a mirar abajo. A ver que había. Que no me acuerdo. Vale. Ahora nos obliga a ir por abajo. Eso la he cagado yo. Pero que coste que. De hecho. Menos mal que he acertado. Que coste que si salimos y volvemos a entrar. Nos deja elegir el lado otra vez y demás. Así que no perderíamos nada. Vamos a ir por arriba. Porque ya hemos llegado a la zona del trucazo. Ahora solo falta que nos salgan los enemigos. Que espero. Vamos a matar a este rápidamente. Que son también bastante tocapelotas. Porque nos hacen de efecto tristeza. Lo cual nos hace gastar muchísimos hipers. Pero bueno. Los podemos matar de un par de golpes. Y si no. Como ahora vamos a tener corte por cuatro. Los matamos de un simple ataque. Bien. Os habéis fijado que. Este enemigo nos da 100 AP. De crecimiento de materia. ¿No? Y hemos venido aquí. Para subir las materias a maestro. En un par de combates. Bueno. Decir que no es tan fácil. Porque necesitamos que nos salga el enemigo adecuado. Pero si nos sale el enemigo. De hecho hay dos enemigos adecuados. Para hacer este trucazo. Uno con el que hay que hacer una mecánica especial. Que es la que voy a explicar. Y otro que simplemente matarlo. Así que bueno. Simplemente vamos a. A combatir aquí. No voy a coger los objetos. Porque eso corresponde a otro capítulo. Vamos a. A buscar. Enfrentamientos. Vale. Este es el. El mejor enemigo. Que podemos. Tener. Para hacer el. El trucazo. Que de hecho. Esto no es parte del trucazo. Este es un enemigo normal. En plan. Que es. Es muy difícil que salga. Tiene. Muy po. Muy poquísimo porcentaje de aparecer. Pero este enemigo. Nos da. Un montonazo de pasta. Y un montonazo de AP. Fijaos que antes. Nos daban 100 de AP. Y vais a ver. Cuanto AP nos da este enemigo. Y cuenta pasta. Y el del trucazo. Lo voy a explicar más adelante. Pero este enemigo. Es mucho más importante. Y no requiere truco. Aunque tiene un porcentaje de aparición. Mucho más bajo. También he dicho. Bien. Nos da. En vez de 100. 2.400 de AP. Y bueno. Cero de experiencia. Nos sube las materias super PG. Ya. Ya habéis visto. Como con un solo combate. Ya nos están subiendo dos materias. Ahí de golpe. Y bueno. ¿Cuál es el trucazo? El trucazo es. Venir aquí con Cloth. Con la espada Apocalipsis. Que la hemos cogido. En otro capítulo. Recordad. En la zona secreta. De cuando matamos a Arma Última. Para conseguir el arma final de Cloth. Cerca de Cañón Cosmo. Que con la explosión de Arma Última. Podemos acceder a esa zona. Y al final de todo. En un cofre. Se encuentra el arma. De crecimiento triple Apocalipsis. Y luego con Cid. Con el tridente. Que cogemos. En la zona del submarino. Antes del minijuego del submarino Sinra. Que es un tridente. Con crecimiento triple. Entonces. Voy a volver arriba. Para hacerlo bien. Porque lo quiero enseñar bien. A ver si me deja subir al puto dedo. Me tiene que dejar ir hacia atrás. Bueno. De todas formas. A ver si me deja. No me deja meterme en el menú ahora. Está bugueado. Vale. Se me ha bugueado infinito el juego gente. Ahora os lo enseñaré mejor. Pero primero voy a ver si me encuentro con los del trucazo. Que son estos. Vais a ver lo que nos dicen. Marg mag elixir gimme. Bueno gimme. Eso está en inglés. Dame elixir. O sea marmita mágica. Dame elixir. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle un elixir. No tiene el mayor misterio. Y con el elemento W. Y el truco de objetos ilimitados. No vamos a tener falta elixires. Entonces. ¿Qué pasa? Si no le damos el elixir. El bicho es inmune a todos los ataques. Una vez que le damos el elixir. Ya sé que le podemos pegar. ¿Y qué pasa cuando le matamos? ¿Para qué hemos gastado un valioso elixir? Ahora lo vamos a ver. Para que nos den 1000 AP. Y 8000 de experiencia. Recuperar en modo maestro. Con solo dos combates. Nos han subido dos superpgs. Y un recuperar a maestro. Y nos dan 9000 de pasta. Antes no me he fijado en cuánta pasta nos daba las bolitas. Pero creo recordar que era bastante. Y ya se me ha desbugueado. Ya puedo acceder al menú. Menos mal. Así que vamos a ver. Voy a utilizar un mega elixir. Y por si acaso. Para completar el trucazo. Voy a enseñaros también el truco. Para multiplicar los elixirs. Por si acaso. Alguien no quiere ver el video en el que lo hice. Y demás. Pero bueno. Lo primero que voy a hacer. Va a ser. Poner la espada de crecimiento triple. Ya que no puedo volver atrás. Porque estaba bugueado. No voy a poner. No voy a traer aquí a Zid. Con su lanza de crecimiento triple. Pero al menos sí que lo podemos hacer con Cloth. Así que vamos a poner el apocalipsis. Ya os he dicho donde se consigue y tal. Con crecimiento triple. Así que los 1000 que nos dan las marmitas. Y los 2400. Que es que. Haced la comparación. Nos ha dado un enemigo normal de esta zona. De la zona final 100. Y con estos enemigos conseguimos 1000. Y 2400. Ahora 1000 por 3. 3000. Y 2400 por 3. 6000. Hostia. 2400. 7200. Entonces. Imaginaos. De pasar a ganar 100 AP. Al ganar 7200. Son 72 combates que nos ahorramos. Flipad con el trucazo. 72 combates. Entonces ahora. ¿Qué nos conviene subir ahora más rápido? Por ejemplo. Las materias super PG. Vamos a subir las materias super PG a maestro. Y también nos conviene. El corte por 2. Por ejemplo. Así que vamos a. Equipar aquí. A ver. Que me he perdido. Vamos a equipar. La materia super PG. Y vamos a equipar. El corte por 2. Que va a tardar un poquito más. Pero va a subir bastante. El corte por 2 al siguiente nivel. Son 81.000. O sea. No subís en. En modo normal. Ni de coña. Pero con este trucazo. Lo vais a subir muy rápido. Así que vamos a ejecutar. Unas 4 o 5 veces más el trucazo. Antes de despedirnos. Y de hecho. Para el siguiente combate. Os voy a explicar. Cómo. Multiplicar ilimitadamente. Todos los objetos. Y así no. No tendréis que malgastar elixires. Que de hecho. Se pueden conseguir de forma legal. Con algunos enemigos. Pero. Es mucho más fácil. De esta forma. Aquí. T-Shot nos dice. Hi. Hello dude. My English is so bad. So. I hope you can understand me. But. I prefer to talk in Spanish. If you. Eh. Say something. I can. I can talk in English anyway. Eh. Vamos a seguir con este. Con. Vamos a hacer el trucazo ahora. Os voy a explicar en el siguiente combate. Cómo duplicar los objetos. Con elemento W. Y bueno. A ver si me. Eh. Tengo el inglés muy oxidado. De hecho. Con el calor que tengo. No puedo ni pensar. Y vamos a completar esto. Vamos a seguir con. Con el trucazo. Vamos a continuar. A ver si nos salen marmitas mágicas. O las bolitas. Que. Prefiero las bolitas. Son mucho mejores. Ok. Then. Yeah. Vamos a darle. Vale. Vale. Lágrima. Este es el. El ataque que nos pone efecto tristeza. El cual nos hace gastar un montón de hipers. De hecho. Si. Ahora. Eh. Hemos pasado de furia a normal. Si nos lo hace dos veces. Pasaremos de normal a tristeza. Con lo cual tendremos que gastar dos hipers. Solo en esto. Es un enemigo bastante tocapelota. Que nos hace gastar muchos hipers. Pero bueno. No vamos a volver a gastar pasta en hipers. Porque tenemos lo del elemento W. Vamos a ver si nos salen las marmitas mágicas. O las bolitas. Que no recuerdo como se llaman. Os explico lo del elemento W. Volvemos. Eh. Subimos un poco las materias a maestro. El corte por dos y demás. Y bien. Aquí están las marmitas mágicas. Tenemos que hacer. Lo de darles el elixir. Uno a cada una. Porque si no. Serían inmunes. Damos el elixir. Y esta es la forma de subir las materias a maestro. Eh. With this trick. We can raise up our magics. To master level. So this is an important place to. Eh. To train. Eh. Our magics. Vale. Vamos a mirar. Cuanto nos han dado. Como eran dos marmitas. Nos dan dos mil. Con el apocalipsis. Eh. With our weapon. We have. Eh. Triple. Crecimiento. No se decirlo en ingles. Sorry. Eh. Así que vamos a subir seis mil. En este. Super PG maestro. Bueno. Bueno. Aquí nos sube todo. De la hostia. Y este es el trucazo. Se me ha olvidado explicaros. El elemento W. Que lo voy a hacer en el siguiente combate contra marmitas. Y ya lo dejaremos por aquí. Así que bueno. Vamos a cambiar la materia super PG de maestro. A por la siguiente que tendríamos por aquí. Vale. Vamos a poner la siguiente materia super PG. Que la tenemos bastante bajita. Pero va a subir ahora muy rápido. Y vamos a mirar el corte por dos. Que lo tenemos en setenta y cinco mil. Ha subido seis mil. En un solo combate. O sea que en diez combates lo tendríamos en corte por cuatro. Y bueno. En el siguiente combate contra marmitas o contra bolitas. Os voy a explicar. Lo del elemento W. Bueno. Contra bolitas no. Porque me da miedo que huyan. Lo voy a explicar contra las marmitas. Porque estas nos dan dos mil cuatrocientos. Multiplicado por tres. Pfff. Vais a flipar entonces. Con el crecimiento. De hecho la materia super PG va a subir uno o dos niveles de golpe. Vale. Super PG sube otro nivel. Y sube otro. Perfecto. Así que bueno. Cuando nos vuelvan a salir marmitas. Haré el trucazo del elemento W. Para que veáis que no nos vamos a quedar sin elixir. Y despediremos ya del capítulo por hoy. Vale. Un tomber y de estos vamos a huir. Ya que no tenemos el arma final equipada y demás. Y nos pueden matar de un solo golpe. Así que vamos a hacerlo rápido. Bien. Vamos a ver esas putas marmitas. A ver si salen ya. Bien. Ahí tenemos las marmitas. Y bueno. Vamos a hacerlo el elemento W. Diréis. Hostia. Lo he desequipado. Mierda. Bueno. Vamos a hacer lo normal. Lo voy a equipar ahora. Y... Hostia. Mierda. La estoy cagando bastante. Vamos a hacer lo normal. Y... Para el siguiente combate contra marmitas. Os explicaré bien cómo se hace esto. Porque no tengo el elemento W equipado. Entonces no lo puedo ejecutar. Y vamos a pegarle a esta gente. Vale. Uno menos. Vamos a por el siguiente. Nos sale critical y de puta madre. Vamos a ver si sube alguna materia más. Estamos entrenando aquí de puta madre. Otro super peje en modo maestro. Sube turbo PM. Y se me ha olvidado que gran parte de las materias las tengo aquí en ranuras. O sea, en armas sin crecimiento. Así que tengo que equipar materias con el máximo número de ranuras posible. Por ejemplo, este nudillo Kaiser. O materias con doble y demás. Para que crezcan todas. Entonces, voy a equipar este nudillo Kaiser. Aunque... Esto nos daría crecimiento doble. Pero bueno, eso lo haré más adelante. Ahora me interesa que crezcan todas las materias. Y el Lorizuru, por ejemplo. Y ahora sí que voy a equipar el elemento W para explicaros el trucazo de ítems ilimitados. Y lo dejaremos por aquí. Vale, vamos a continuar. A ver si salen más marmitas de esas muy chungas. He perdido bastante experiencia por no tener... Por tener las materias en ranuras sin crecimiento. Pero bueno, que sepáis que me hubieran crecido... O sea, me hubieran... Sí, crecido. Me hubieran subido a maestro ya unas cuantas de las que tienen Tifa y Yuffie. Nos están saliendo bastantes ahora de estas bolitas que son las que nos interesan. Que no hay que gastar el exil con ellas y además nos dan muchísimo más. Así que bueno, vamos a aprovechar para matarlas. Y en el siguiente combate contra marmitas explicaré lo del elemento W. Vale, solo queda una. Vamos a ver. Perfecto. Ahora seguramente que crezcan un montón de materias de golpe. Porque ahora sí que están todas en crecimiento. Vale, solo crece super magia. Pero las demás se deben haber quedado muy a punto. Vamos a utilizar los shippers ahora. Vale, perfecto. Y a ver si nos caen marmitas y podemos continuar. Vale, otro tomber y vamos a huir. Pero bueno, ya os habéis quedado con el trucazo. Aunque no habéis visto mucho crecimiento instantáneo de materias porque no las tenían crecimiento. Recordad que si vemos aquí con Zid con el crecimiento triple equipamos todas las armas de crecimiento doble y todos los sitios de equipo de crecimiento doble. Vais a pillar todas las materias de vuestro equipo principal a maestro en 3-4 combates como muchísimo. Y yo lo estoy haciendo mal porque ni tengo el crecimiento doble en la mayoría de las armas ni nada. Solo tengo crecimiento triple en la de Cloud. Pero si venís aquí con todo equipado con crecimientos dobles y triples. Este trucazo os hace que, bueno, tener todas las materias que queráis en modo maestro en 0 coma de tiempo. Así que bueno, vamos a eliminar a este enemigo y a las próximas marmitas. De hecho lo voy a explicar ahora y así... Bueno, ya no porque está muerto. Pero en el siguiente enemigo, sea cual sea, ya sé que voy a explicar lo del elemento W para que no os quedéis sin elixires en medio de este trucazo. Y ya volveré, iré a grabar y lo dejaremos por aquí el capítulo. Así que bueno, vamos a seguir a ver si caen más bolitas o más marmitas estas chungas. Y ya habéis visto, incluso haciéndolo mal, me han subido 3 materias SuperPG a maestro. Que ya tenemos más de 8000 de vida en varios de nuestros aliados. Así que bueno, cuando subamos todas a maestro vamos a tener 9999 con todos. Y bien, ¿cuál es el truco de los ítems ilimitados? Aquí vamos a tener que gastar un montón de elixires para hacer el trucazo, ¿no? Pero si tenemos elixires ilimitados no pasa nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usamos un elixir. Entonces, una vez tengamos que utilizar el segundo con el elemento W, lo que hacemos es, lo seleccionamos una vez y cancelamos. Seleccionamos, cancelamos. Y ahí estáis viendo que sube 50, 51, 52, 53, 54. Así, este trucazo solo se puede hacer con la materia de comando elemento W. Y es un, no sabría si decir, yo creo que es un glitch, pero en el remaster no lo han arreglado. Así que, igual está puesto a puesta, no lo tengo muy claro. De todas formas, si no os parece muy legal deciros que hay varios enemigos. Que si los matamos con la materia morfo, por ejemplo. ¿Recordáis del capítulo de streaming anterior, los que nos daban las nueces algarrobo? Los, ¿cómo se llaman? Los raptuos esos rojos que aparecen en la zona de la ciudad de huesos. Eso sí, les damos el último golpe con la materia morfo. Nos tiraron un elixir. Así que podremos conseguir elixires ilimitados. Pero de una forma mucho más cansina. Mucho más, que nos cuesta muchísimo más. Yo, conociendo este truco, pues lo hago así. Ya tenemos 99 elixires para hacer este trucazo de forma ilimitada. Y, aún así, si no queréis hacer el truco porque os parece muy sucio o os parece un coñazo farmear elixires. Simplemente podéis pelear en esta zona contra las bolitas que nos tiran 2400 de AP. Con crecimiento triple, ya sabéis. Y con crecimiento doble, pues ya sabéis. Y sería una zona perfecta, la mejor zona del juego, para subir todas las materias a maestro. Así que, bueno, ya os he explicado el trucazo este. Nos sube otra materia superpeje a maestro. Ya tenemos ahí un montonazo de materia superpeje a maestro. Y, gente, lo vamos a dejar por aquí. No voy a hacer perder el tiempo viéndome como... O sea, haciendo que veáis como subo otra vez hasta arriba del todo a grabar y demás. Así que voy a dejarlo por aquí y voy a grabar arriba fuera de cámaras. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido este trucazo. Y nos veremos en próximos streamings. Seguramente haré uno más antes de septiembre, antes de empezar con los exámenes. Y luego, a partir de septiembre, estaré 24-7 haciendo streamings. De todas formas, voy a tener, sea el día que sea, vídeo diario en el canal. Eso que no falte. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido el trucazo. Y nos vemos en próximos vídeos y en próximos streamings. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!